¡Eso! Saltando, saltando, ey, ey Salta, que salta, sí, sí Palma, sí, palma, sí, palma, salve Una fuertecita, vueltita otra vez Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte ¿De qué le sirve la vida si no estás tú? Se va a cortar las penas si no estás tú Se va a morir de amor si le faltas tú Escucha Y tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Antes tú valías la pena Me corto las penas Me corto las penas Me corto las penas Y si tú me dejas, amor Me corto las penas 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 Lissé 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 Saltando, saltando Salta que salta Sí, sí Palmas y palmas y palmas Una vueltecita, vueltita otra vez Me corto las penas Me corto las penas Me corto las penas Me corto las penas Me corto las penas